Vamos a actualizar algo sobre el triste acontecimiento que se dio, el accidente, para que les quede claro porque siguen dando, intentando ensuciar y embarrar, el accidente del incendio de los migrantes en el estado de Chihuahua, el cual cobró la vida de 40 personas y bueno, ya no vamos a platicar la historia, ya todos la conocemos creo yo, pero si hay que ir platicando los pormenores, acusaba a la oposición, bueno la misma Kenia el día miércoles pidiendo la cabeza de López, de Adán Augusto y del titular de migración, finalmente la Fiscalía General de la República había avisado desde hace dos días que se iba a proceder con una investigación en contra de varios funcionarios, dentro de ellos se encontraba Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración. El día de ayer se confirma una detención, detienen a un funcionario del INM y también se anuncia, esto lo vamos a dejar con la reserva porque algunos medios lo manejan como que sí y otros como que no, entonces creo yo que lo que he leído es que sí en efecto se ha girado ya una orden de aprehensión en contra de Garduño y lo que intentan es llamarlo algo así, digo entiendo que para que no se vaya a sustraer de la justicia, no creo yo que lo vaya a hacer, no le harían eso al presidente, pero lo llaman a comparecer para ahí ejecutar la orden de aprehensión. La Fiscalía General detiene a funcionario del Instituto de Migración involucrado en el incendio de los migrantes, faltan aún por cumplimentarse las órdenes de aprehensión giradas contra el almirante Salvador González, también contra el delegado del INM en Chihuahua, de Migración en Chihuahua, así como de Juan Andrés Molina Reynoso, subrepresentante representante, perdón, local en Puente Lerdo y Cecilia Cepién. La Fiscalía de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales del Instituto de Migración de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, a quien se le relaciona con el incendio donde perdieron la vida 40 migrantes. Lo anterior se dio luego de que la misma Fiscalía diera a conocer que un juez de control concedió órdenes de aprehensión contra Salvador, Juan, Cecilia y Eduardo, señalados por estar vinculados directamente con conductas que generaron esta triste muerte de 40 migrantes. También se va a conocer este. Francisco Garduño fue citado a comparecer por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Aunque la Fiscalía solicitó realizar la audiencia por videoconferencia, la administradora del Centro de Justicia ordenó al titular de migración comparecer de manera personal. El director de migración ya fue citado a comparecer. La cita fue fijada por Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, administradora del Centro de Justicia, para que Garduño comparezca el día 21 de abril a las 9 de la mañana. Dice, por cuanto a la solicitud de la Fiscalía de que se permita su comparecencia, así como la asesoría jurídica federal por el método de videoconferencia, díganse que no hay lugar a acordar de conformidad, por lo que deberá comparecer de manera presencial en la fecha y horas señaladas. Y se circula también esta nota, y la he visto en varios medios. Fiscalía obtiene órdenes de aprehensión contra Francisco Garduño. La Fiscalía obtuvo del juez de control de Ciudad Juárez, Chihuahua, la orden de aprehensión solicitada en contra de funcionarios de migración, una vinculación directa. La Policía Federal Ministerial se encuentra ejecutando dichos mandamientos judiciales. El centro penal en el estado con residencia en Juárez concedió a la Fiscalía su solicitud que contempla la formulación a proceso a imputación contra Antonio N. y Francisco N., señalados con fechas del 20 y 21. Con lo cual, pues, se entiende que es Francisco Garduño el que estaría ya teniendo una orden de aprehensión girada. Cae entonces ya un funcionario de migración y también se tiene entonces ya girada, por lo menos esto es lo que se reporta. Aquí vamos a ponerlo por fis. Eso fue lo que envió la Fiscalía General de la República a través de Twitter. Dice, esta institución obtuvo de un juez de control federal órdenes de aprehensión contra Francisco N. y Antonio N. Entonces, pues está esta moneda en el aire. Se asegura que hay una orden de aprehensión entonces ya contra Francisco Garduño. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, no lo sé. Yo lo veo difícil que Garduño vaya a prisión. Creo que finalmente se dará una sanción más administrativa que penal, por lo menos contra un titular de la dependencia, aunque si nos vamos, por ejemplo, al caso de lo que pasó con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que lo han querido comparar, aunque no hay comparación, pero comparemos. En el caso de Murillo Karam, que nadie está diciendo que Murillo Karam ordenó la muerte de los 43, pero pues no fue por acción, sino por omisión que el día de hoy se encuentra todavía recluido en un penal. Entonces, pues me parece que es interesante esta situación. Recordemos también hubo un llamado fuerte, un llamado importante que fue criticado incluso también por mí de la postura que tuvo el gobierno del Salvador, acusando que esta muerte fue un golpe, perdón, fue un crimen de Estado, cosa que es una declaración lamentable y miserable a más no poder. Pero, pues se da respuesta a que no crean que el gobierno mexicano está intentando tapar, está intentando encubrir, y el mismo el presidente Obrador lo dijo el día de ayer, él cree y refrenda su confianza y su apoyo y su respaldo en Francisco Garduño, pero no piensa poner las manos al fuego por absolutamente nadie y creo yo que este es el caso. Finalmente, pues se tiene ya esta orden girada y entiendo que de visitar, de comparecer ante las autoridades el día 21, pues en ese momento se hará ejecución de la orden de aprehensión.